Siempre que tú me ves, ando con la conviente, de ti para lo que sea, bebé. Baby, tú sabes que yo, ando siempre con la cartera, tela, dale, pongo sobrón. El creepy yo está en la cartera, tela, y si quieres sentir presión. La corta está en la cartera, tela, baby, ya esto se jodió. Vamos a bailar la noche entera, tela. Baby, tú sabes que yo, siempre ando con la cartera, tela, dale, pongo sobrón. El creepy dentro de la cartera, y si quieres sentir presión. Realmente está dentro de la cartera, tela, ya esto se jodió. Vamos a bailar la noche entera, tela, yeh, 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 yeh. Saca, aprendí, sorprendí, tírate a esta gente. Tengo a mí tú el año 420, la moña violeta y cruyente. Tengo al otro bate que llegó Clemente y métale con candela, poni, métale con candela. El creepy en la cartera, billete hasta la suela, yeh. Baby, como la noche te batí, yo ya yo me rebatí. Yeh, yo creo que te dejo chido sufrí, cabrón de que me tiras y no tenes tuerte pa' subir su al ring. Voyéndome yo travieso, que mujer quiere de mi aderezo, porque sabe que yo, ando siempre con la cartera, tela, dale, pongo sobrón. El creepy está en la cartera, tela, y si quieres sentir presión. La corta está en la cartera, tela, baby, ya esto se jodió. Vamos, voy a la noche entera, tela, baby, tú sabes que yo, siempre ando con la cartera, tela, dale, pongo sobrón. El creepy dentro de la cartera, y si quieres meter presión. Voy a realmente estar dentro de la cartera, bella, ya esto se jodió. ¿Cómo voy a la noche entera, tela, tela, ya, 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 Prendiendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex.